La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy inicia la novena, hablando sin falsedad. La posada en casa ajena es toda una realidad, esperando Nochebuena y después la Navidad. ¡Gracias! 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 La vida que ya amaneció Hicieran ser solecitos Para entrar por tu ventana Y darle los buenos días Acostadito en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirle a saludar Con la música del cielo Con las filas y flores Este día voy a adornar Hoy por ser 11 años Te venimos a cantar ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.